La llana, ¿sabías de la rendición pública de cuentas del ingeniero Oscar Domínguez? Sí, se realizará aquí en la Universidad de Los Llanos, en el Auditorio Jaime Garzón, en la sede de San Antonio. Será el 10 de junio a las 8 de la mañana. Bueno, están cordialmente invitados a la audiencia pública de rendición de cuentas del ingeniero Oscar Domínguez y lo podrán ver a través de www.zumcanal.com.co y radio.unillanos.eu. No faltes.